What's up rebeldes? Yo soy la Pelu y este es el monólogo de la semana. Esta semana le vamos a dedicar el monólogo a tres mamás latinas. Y estas son ellas cuando se enojan. Veamos. Estas son las mamás mexicanas. Marcela, siempre estás con ese pinche celular. Ya me tienes cansada. Vete a arreglar ese pinche cuarto. No manches, mamá. Estaba grabando TikToks. Vas al rato. Órale, vas a hacer las cosas cuando se te pegue la pinche gana. ¿Sabes qué? Te vas a quedar sin mesada. No, mamá. No, mamá. Ya voy. Con eso yo voy a ir al antro. No manches. Y estas son las mamás de Argentina. Oye, nena. Sos una pelotuda. ¿Tenés esa habitación desarreglada? ¡Movete, nena! Ya va, ya va. Madre, estoy comiendo. Esta piba quiere hacer lo que ella dice. Anda, arregla esa habitación porque lo digo yo. Si no, te voy a suspender el servicio de internet. ¡Nena! Y estas son las mamás en Nucaragua. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita la jodida en el plan que la hallo! Mira, chavalilla de la gran mil... Mejonita la termino de decir, Marcela. Anda, arreglame ese chiquero de cuarto que te tenés. Pareciera que parió una chancha en vez de una cipótamo. ¡Movete! ¡Qué inicia que es usted, mamá! ¡Ay, todavía te atreves a chuparme dientes! ¡Ay, todavía me chupás dientes, Marcela! Buscando que te lo va a pedir. ¡Un guetazo! ¡Aquí está, chavala! ¡Mirá, chavala jodida! ¡Vos pensás que yo soy jugarreta tuya! ¡Movete! Y este fue el monólogo de la semana. Chavalos, compartan, suscríbanse, den like. Yo soy La Pelu. Continúen con más de Rebeldez.